Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando por Raquel, pues como ya saben ando en mi pueblo y ya les había mencionado que iba a ser la fiesta de 15 años de mi sobrina Christy y pues estamos en el día antes de la fiesta, en la víspera y pues ahorita vamos a casa de mi hermana a ayudarle porque anda con todos los preparativos y pues se va a andar bien nerviosa con mucho que hacer y pues vamos a ir todos a ayudarle a destupar chiles a lo que se pueda, pero realmente lo que quiero es mostrarles como es una fiesta aquí en el rancho y pues estoy bien emocionada porque pues ahora tocó en la familia y pues allí si me van a dejar grabar con mucha confianza y pues quiero compartirles eso y estoy bien emocionada, así es que vámonos para allá con mi hermana Conozcan las calles del Platanal, una que otra, a ver que día me salgo a recorrerlo todo ¿Es por eso? Sí, por eso Llegamos, llegó la ayuda Mi equipo Ay, ¿ustedes cómo están? Ay, Gansumari ¿Y tú? ¿La andas paseando? Ay, 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 ¿todos andan ayudando? ¿Sí, Trina? Vamos a ver, papá ¿Cómo van? Ya llegamos ¿Cómo van? Bien, pelanito ¿Están pelando los tomates? A pelar cebollas, pues a lo que se pueda Aquí tienen que llenar cebollas y algo con limón Un medio costal de limón, mira Un costal de cebollas Ahora vamos, aquí no tengo cebollas A ver, ay, ay, ay ¡Cessy! ¡Ya llegamos! ¿Cómo andas? ¿Qué vas haciendo? Acá les llamo el costal de chiles Ay, ay, ay ¿Ese costal de chiles? De chiles, ma Para destupar Gloria, ¿qué vas haciendo? Mira, grabando No, yo también, acá me ayudando también, Gloria No deja a su comadre sola, ¿verdad? No ¡A la cámara, pues! ¡Oye! ¡Ale un saludito! ¡Hola! ¡Qué pesado, ¿cómo es? ¡Ay, ay! ¡Ay, es puro chiles! ¡Puro chiles! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué es nuestra vela! A ver, hijo Aponte a ayudarle si quieres Apalear tomates al chile A todos vamos a ayudar Yo también ¿Dónde está? ¿Qué más vas a pelar? ¿Dónde está aquí? Miren el cilantro Ay, ay, ay ¿Qué más mojotote? ¡Chile! ¡Huele bien rico! Yo creo que se tiene que poner en agua Deja, busco una cubeta ¿Qué estás ayudando? ¿Estás ayudando? Sí Sí, eso es todo Déjenla pongo en agua Mira, la de tambo está bien querida Para que se vea el quesito aquí Ahí está Ahora sí Vamos a ver qué más hacemos Ahora me voy a poner mi bandil Porque sin bandil No puedo avanzar No puedo trabajar Lecheta, llegó más ayuda Rigo refuerzo Vamos a dar una barriguita Porque tiene que estar bien limpio Cuando salga la cincarera Que serían limpio Ahí viene la cincarera ¿Dónde vienen? Es a ponerme las uñas A ver ¡Oh, muy bien! ¡Ay, qué bonito! Ya terminé Así que vamos Vamos a ver ¿Qué habla haciendo? ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Vamos a tomar La banda de los tomates La banda de los tomates La banda de los tomates Y allá ¿Cómo van con los chiles? ¿Y mi banana está para todo el pastar? Sí ¿Eso sí? Ok Pues aquí ya andan todos bien puestos Ya tienen la carne bien lista La de puerco, la de res ¿Y qué tienen aquí ya? ¿Por qué? Ah, sí Estamos estamos echando Manteca Manteca para echar ese chicharrones a dorar Chicharrones Pero le aventé Le aventé Estos trozos de carne Por lo mientras Porque se estaba calentando De mala manteca Ahí Exacto Pero ahorita vamos a controlar ¿Qué pasa con los chiles? ¿Qué pasa con los chiles? Esas son unas piezas de reyes Acá tienen más Dos becerros ¿Qué son becerros? Sí ¿O toritos? No, estos son de puerco Y aquí son de reyes Ah, pero ya están grandes ¿No? ¿Toritos? No, ya no veo Sí No más equipo Así todos unidos Somos más fuertes A ver, Ángeles Vamos a ponernos a pelar las cebollas Pero si pongan Si ustedes también No vayan grabando nomás Aquí está esta arpilla de cebollas Este, ¿en qué se irán a ponerse así? En una Pues miren, nosotros aquí Los señores allá con los chicharrones Con la carne Y pues así se Así nos repartimos todo el trabajo Ahí, ¿qué se va a hacer? ¿Qué son puya y de árbol? Los árboles se van a remojar Para el chile Una parte, ¿verdad? Para el chile picoso Esos sí vienen sin tupo Ya están bien Para remolir O sea que si los ajos Para la birria Pelados O las cabezas así Con todo y cáscara Si son pelados No le hacen Está bien Y si son tenas Una parte Molidos Y otra parte Así enterazada Ok ¿Ya les va quedando buena la botana? Ahí va, ahí va ¿Quién se la está aventando? Ah, jajaja Ahí van, ahí van Estas patitas ya están Vamos a ver el caso Ahí va, ahí va Muchachos Están bien buenas Ese yo lo he visto Ya estamos pueritos Bien suavecito Pues llegó más refuerzos A ver chicas Saluden a la cámara Hola Son las cocineras del mole ¿Dónde está los Graciela? Hernández, Fajardo Hola Vamos a hacer el mole Ya van a dorar los chiles A remojarlos Para molerlos Para la Cristi ¿Vas a dorar unos Y los otros van a ir remojados, Ada? Sí ¿Dónde los van a moler? En la tortillería de Villegas Con los malagas Más conocidos, ¿verdad? Más conocidos como los malagas Entonces tenemos que ir a preguntar, Ada Si los pueden moler ¿Listo, primo, con la sierra? Para partir la carne ¿A usted le toca todo ese cálido? Sí, yo Ustedes van para allá Está bien Yo también estoy ayudando ¿No creen que no, eh? No, no me traigo el teléfono Pues aquí ya quedó todo listo Ya están aquí los olores Los chilitos de árbol Para que pique el mole La que preparó todo No me grichó un grito No No quería que mirara Cuántas tablillas de chocolate Ni nada Y pues aquí ya está Mi compadre listo con la camioneta Para llevar las cosas al salón, ¿verdad? Vámonos Vámonos Sí Venga, tupida Saluda Diles, aquí ando, ayudando Ayudando, entorbar No te creas No te voy a vender La botana Pues ahora sí ya vamos camino al salón A llevar todo el mandado Pues no tienen lo que se va a necesitar Platos, servilletas, sobas Y pues también ahorita ya andan arreglando el salón Vamos a ver qué tal les va quedando Esto es una fiesta, todo lo que da Hay quinceañera también aquí en este otro salón Ok muchachos Pues ya llegamos al salón Vamos a ver qué tal les está quedando el arreglo Vamos a buscar a Ricardo Zambrano Míralo donde está Ricardo Zambrano es el encargado del arreglo del salón Y también del vestido, de las fotos, el video Vamos a presentárselo Vamos a presentárselo Agua, el robo Agua, el robo ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Ahí va, ahí va La camiseta está adentro Para más fácil Ahí está Ahí está Bueno, pues ahí lo aceptamos, que sigan trabajando, no les quitamos más tiempo, échele ganas. Ahí mañana miramos qué gusto les va a quedar. Nos vemos. ¿Cómo estás? Bien, bien, Raquel. Que Cecilia viene a pelear contigo. Que venía a ver si nos podían moler los chiles mañana. Yo te llevé. Me lo digo. Sí, si nos podían moler el chile mañana. ¿Sí? ¿Para qué? Para la pieza. Pueden traer ahorita y llamo para mañana. ¡Boludo! Ámale. Para YouTube. Pues ya nos vamos a llevar el chile a moler al molino. A dejarlo allá. Lo van a moler a las 4 de la mañana. Antes de que ellos empiecen a moler el nistamal. Y mi mamá aquí ya está moliendo el chile que va a ir en las mesas para acompañar el plato de birria, ¿verdad? Le queda bien bueno a ella. Y ella dijo, yo tengo que preparar ese chile. Así es que ahí la lleva, mamá. Ahí la lleva. Vámonos. Vámonos. Vamos al molino. Si no están tan pesados, ¿eh? De dos. Ahora sí, ya vámonos. Pues ya llegamos al molino. Vamos a dejar aquí los chiles ya. Y el pitomacos y la cebolla. ¿De los papás? Ahí está bien rico. Ok, entonces a las 4, ¿verdad? Sí. Ok. Pues ya llegamos al molino. Ya van a empezar a moler el chile. Buenos días. Creo madrugamos mucho, ¿verdad? No, ya veo que el tema es lo más chile. No, le ahorran bien mucho trabajo a las personas que van con todo esto. Ah, antes en la licuadora. No, 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 no. No, 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 no. Ya van a comenzar con el chile, primero con el chile remojado y después con los chiles dorados. Música Bueno pues muchas gracias Ahí sigan lechando y andas A las levantadas bien temprano A qué hora se acostaron Ya tendrá días para descansar Pues ya llegamos Otra vez a la casa de mi hermana Vamos a ver cómo andan aquí con las cosas Y la quinceañera está cuidando el menudo Se acostumbra que Se cocina el menudo Miren el menudo de la Los de cerdos Para almorzar Todos los que andan aquí ayudando Yo llego aquí Metiéndole la cuchara Cuidado hija que no se tire Ya van a empezar a Buenos días hermano Buenos días hermana A todos Bueno ya había saludado a mi compadre Vamos a empezar a partir la carne A partir la carne verdad Sí Nada más que nos hace falta Tener los casos De tanta fiesta que ha habido Andan todos ocupados Todos regados Buenos días Adentro? Sí adentro Llegaron a ponernos guapas Michelle y que más Jessica ok Bueno vámonos Acomodando todo para empezar la maquillada Para que quede bien bella A ver y la quinceañera ya está con el peinado Toma la quinceañera para que la vean Queda súper bella Nice Pero es de milagros Conmigo Ella está guapa No ya está bella Ya está bella ¿Cuáles milagros? A ella sí le gustan Cuando vas a la casa ¿Sí te gusta que te grabe la hija? Sí Sí Siempre le estoy en permiso ¿A mis abrigos? Aunque sean mis abrigos No le digo Si las puedo grabar Solo se dé remit our Tenemos más unos que No, no solo No, no, solo Lo tanto Le pregunto mejor No, 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 no. El chile no tiene salida. El chile no tiene salida. Pues yo ya quedé lista, ya me dejaron bien bella. Gracias, Michelle. De nada. Y pues a la quinceañera les mostramos ya que tenga el vestido. Y a mi hermana apenas la van a comenzar a maquillar. A peinar, la van a maquillar. Liz. Ahí la lleva. Ya están tres casos de birria. Aquí ya casi hirviendo. Van por el cuarto. Acá está el caso de mole, el arroz. Ya me voy a ir a cambiar. A comerle. A ver, Rata, ¿qué tienes acá? Ya la veo. Ay, ya está la llelera bien llelita de arroz. Ahora sí. ¿Ya le falta más, Rata? ¿Y qué anda? Con frío, con sueño, con hambre. Con hambre. Mucho ánimo para la fiesta. Ok, para que quede bien bueno, ¿no? Para que quede bien bueno todo. Ella es la quinceañera. Ya aquí nos está ayudando. Pues miren, yo ya sí quedé. Este fue el vestido que compré para el día de hoy. Es que les doy una voltecita, ¿verdad? Me siento raro haciendo esto, pero... Pues ya nos vamos por la quinceañera. A grabar lo que sigue. Así es que vámonos. A ver, yo me sigo a luz. ¿Sí? Yo me sigo a luz. ¿En qué andan todavía? En el mole. ¿Espesando el mole? Espesándolo. A ver, dale una movidita para antojarlo. Ay, ay, ay. Arroz. Con el arrocito. Miren nada más. Y los casos de birria. Vir, vir, vir. Aquí está. Uno, dos, tres. Primo, ¿cómo andas? ¿Ya bien cansado? Ya andamos al puro cien. Ya andamos al puro cien. Ya andamos al puro cien. Y ya aquí, barre y barre, para que la quinceañera... Ándale, síguele, síguele. Mira, nomás tú crees que te quede. Mántale. Para que salga la quinceañera en lo limpio. Sí, de chiquita se me la trae. Sí, ella. Sí. Y el corazón lo voy a comer. Ahí va quedando la hermana de la quinceañera. Ay, no se las ocupa. Ya casi. Y ustedes ya están más relajados, ¿verdad? ¡Somales! Todavía no? Hasta que salga la quinceañera viendo. ¿Cuántas es así todavía? Sí. Llegaron los camarógrafos, fotógrafos, padrinos. ¿Dónde están los padrinos? Son los padrinos. Son los padrinos de bautiza, de Christie. Ay, que la van a acompañar en su día tan especial. Ya me les quito aquí para nuestros bares. Ay, así que no des bella la quinceañera. Miren el vestido. Ahorita afuera se va a apreciar más. Y ya llegó la banda también. Esperaré que empiece a echar. ¿Cómo se dice, Luz? Chingadaso. Eso. A ver, ¿cómo? Chingadaso. Ok. Sí. No lo sé. Ó. No, no, no. No, hay más, lo sé. No me va a apreciar. Hoy, 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 hoy. No, no, no. Compadre, ¿ya bien listo? Listo, listo, comadre. Los hombres siempre están más al tiro pronto. Más pronto. Ahorita repito unos tequilitos para que se relajen. Ya estamos en los toques finales con la mamá de la quinceañera, mi hermanita. Ya salió la quinceañera. Más pronto. Más pronto. Más pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.